o y qué tal amigos y amigas cómo están todos señores bienvenidos a Slime Rancher ya no tenía un trabajo que no lo sabía este... vamos a sacar el nuevo vamos a intentar sacar mucho varo vamos a sacar el baro si se me laguee es algo normal porque no me queda mucho... ¿cómo se llama? anda, qué sé esto no traigo mucho este... me voy a ir la pesca en estos momentos entonces le voy a bajar el audio si no, para que se escuche un poco mejor mi voz es porque... cuando reviso el video no se escucha ni nada nada de ni nada vamos a ver vamos a vender este bueno, lo que necesitamos conmigo no sale carmen time no sé si es carmen como el que trae los rábanos estos pondridos pues... ya no me puedo ni un video ahí vamos bien, ya tenemos 1500 y bueno ya salió la actualización de... de Rancher no la tengo maldita sea oh, no vamos a ver vamos a ver... vale 1500 y ya se buggeó ya se había crashado ya se había crashado pero... ya, ¿por qué no abrimos? a ver... qué pedo vale oh, está igual pero está como oscura ah, no, esto es para los slings que salen en la noche, ¿no? oh, quítame ese qué loco, ¿cómo cambia la luz? estos hueles que quedan no, no comen ni siquiera ya pasan ok ven para acá maldito rábanos este... teníamos ahorita un lugar donde había un chumo de pollos para esto vamos a darle de comer a los galizos esto dije juhu bien aquí aquí viene yo lo sé y lo ganan y lo ganan y lo ganan pero esto es un montón se salió se salió se salió está como buggeado buggeado y aquí lleva 21 bueno, pues es que necesitamos vamos a conseguir comida para los demás quiero ponerle todas las actualizaciones al mono todas no mames hasta hasta ya vi gallinas también venga 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 el delta es que el problema este es el pasto el té no me deja de animar ni maize luego el lag por favor ahora esta en beta y estoy sacando de todo es como para darle un chilo de comer a los blanditos y me den toda su caca y me lo tengo del barco Y apenas me han crecido Estuvo bien cabreando primero este Y miren, fíjense, yo no hice ni idea de tener este pedo Y aquí podemos meter más amigas todavía Y ahí está Y aquí tenemos que estar en este vuelo ¿O efficiency es el espacio? ¿Eso es mucho? ¡No lo veo! ¡Ah, ya no cabe! ¿Quién pedo? Vamos a salir si llegamos hasta allá Pues si llegamos a tu perro, no hay nada O porque esta si esta barro Aunque hay algo ¿Quién sabe? Pues yo digo que le echemos todos los pollos O no, ¿verdad? Mejor le saca 20 y 20 se los echamos 15, 15 le se lo vamos a echar Ya está A ver, vamos a ver para los comedores que hay, ¿no? Lo que quieren Una y dos misis Una, tres y dos misis Y vamos por los pollos No se han comido los otros No se han comido la comida 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 Ven para acá hermanito Es que dicen que se sabe cuando No hay comida No hay comida No se han comido la 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 comida Vamos, vamos a aventar estos Porque cuando hay exceso también Pues están, sale, y sale, y sale Para ahorita nos tontaría, ¿no? Entonces necesitamos Un azul Y dos azules Aquí tenemos El azul la vamos a conseguir Hasta allá Son las cuatro azules si llegamos Ay cabrón Que loco, ¿cómo sale? Uy no manes, este se me lo chico Uy un chico de pollitos No manches Chingón Rostro, rostro Es una caca azul Nadie ha hecho una caca sola Ahí hay una caca azul Hasta allá me la van a ganar Hijo de puta Es que sabía que a mí la iban a ganar En cuanto me acercara ¿Ya la tenemos? Esperemos que ahora no se nos vaya la oferta Nos da igual de todas formas No me fijé A ver vamos a ver acá arriba Y ahí es La caca Porque salen así como si hay una laza Una caja, una caja Esos altitos pueden sacar de onda Ok, es como que estos altitos me dicen ¿Sabes qué? Aquí sí no se puede sacar Pero con una cosa especial Y vas a tener Uy vean ahí hay una caca de las brillantes Esperemos que continúe ahorita No se puede sacar No se puede buscar No se puede smell No se puede infused�� No suave No se puede Ahí está No puede ser Ay, hay un pib dön Isaac A ver A ver Otra A ver Tiene Oigan Por cierto Vamos a ver lo que estamos haciendo más. Y vamos a guardar esto. Vamos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Ok, ahí está la línea de lentura. Cerrar todos estos. Sacas de la madre. Debe de haber un lugar donde se pueda. Si se haga hui hui. Hasta abrir alguna puerta o algo. No me imagino para qué es esa llave. Si no me dices en el comorador. Si no está actualizado por respeto. Así que ya está. Si no me estás en el comorador. Si no me estás en el comorador. ¡Chinuchísimo eh! La neta, ¡Chinuchísimo eh! Vean mi gatita detrás, este de aquí, se quiere comer, pero no puede... Bueno, tiene un chingo de pollo, por cualquier cosa, ¿va? Son las ocho. Es re concha esto. ¡Chale! Las tocas doradas. ¿Dónde conseguirás las demás? Las drogas, rojas y todas esas. ¿Qué pedo? Y las últimas. ¡Pico! Ahí está, este... Vamos a ver las cosechas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya te vi, ya te vi! ¿Dónde vas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo para otro? ¿El de pulso? ¿O el de dash? El de pulso. Más efectivo, a ver... El de pulso. Pero no aguanta tanto. O sea, se mantiene el aire, pero no, no se eleva. Pero ahorita, ahorita hay que enterrarme. Vamos a, vamos a cerrarme, ¿no? Tengo un mensaje aparte. Vamos a ver... Todo el mensaje... Eeeh... 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 ¿Dónde las weyes con las que he estado haciendo tratos? Ilegales. De slaves. No hay nadie todavía. Y las rutas todavía no salen. Eeeh... Vamos a, vamos a irnos hasta, hasta el fondo. Que no, es lo que no hemos hecho. Y vamos a ver para qué sigue esa llave. Se me hace que hasta el fondo debe de haber una... La clásica puerta de abajo de los huevos. Oh, sí, ya se ve un remolino más largo. O aquí wey. Aquí puede que esté... Ah, no, no. Vuelve, voy a caer. Me va 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 a caer. Oh, hasta allá. Esto es como algo de salida. ¡Ah! Oh, se acuerdan que allá abajo hay unos malos. Entonces sí está hasta el final. Está mal de coja. BIÉs que no demandan los huevos. No, 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 si nadie. No. No, 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 no. Ah, no, no, no no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Aquí que había! ¡Aquí que había! ¡Y en los gris! ¡Aquí que había! ¡Aquí que había que ser malos! ¡Ole! ¡Rostro! ¡Ponete! 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 ¡No, no, no! ¡Si, si! ¡Suscríbete! ¿Saben por qué? Acuérdense que aquí atrás ya se hizo lo malo. ¡Vale! ¡Quítense! Ya se hizo lo malo. ¡Vale! Hay un gatito aquí a la vuelta. ¡Oh! Es para allá. Debe ser para allá. Aquí hay un gatito que no hemos alimentado. ¡Come! ¡Vale! Esto me fallo más que nada. ¡Vale! ¡Vale! ¡No te laguees! ¡Vale! ¡No te laguees! ¡No te laguees! ¡Bueno! ¡Si lagueate! ¡Pero no te bugues! ¡No mames! ¡Pero si no es una es otra, güey! ¡Pero si es uno malo ahí! ¡Y me vale! ¡Pero si que ahonga! ¡Pero si lo chingo! ¡Pero si lo chingo! ¡Oh! ¡Si tengo que darle el Tony Strange! ¡Qué! ¡Las gallinas grises! ¡No! ¡Y con el chino! ¡Güey! ¡Casi no hay! O sea, si no lo voltea a ver, no abre la boca. Y de estos no conecta mal. ¡No! Y como, como combino la caca dorada para hacer un slime dorado, con uno rosa, o como esta el pedo? A ver si no se comen el gatote? Oye, esta ventana al vacio, y la gallina? Óyeme! Mándele por pendejo! A ver espérenme, vamos para allá porque estoy con que una cosa que la otra que que yo, caca, que no se que, que mas caca y que caca de slime, caca y caca. No le corro pa ni madre. Ese cabrón. Y aquí que? Esta, esta creo que es la parte que actualizaron Pero bueno, voy a eso ¿Por qué no lo tengo actualizado? No sé por qué Tengo problemas que me hacen mucho Para las actualizaciones No sé, vamos a ver Hay que comprar Ah no, ahí está ¿Qué fue con la llave? Yeah Oh, esta parte es como tipo de blanda No, tampoco No, no, no No, no, no No, no, no ¡Wow! Son slimes como de lava No, no bailo por ahí No, no, estos son como slimes de lava No, no, quién sabe Es como si se lo escuchan y se brotan Sí, pero ya no tenemos una nueva área O sea, vas a comentar ahí lo mismo Nada más que Nada más que son gays Y no traigo espacio para Para ver Oye, ese grandototote Y chingan a los demás O por qué No, no, mira Está bien misterioso En uno Ya no traigo Bueno, ya nos han preguntado de nuevo, ¿no? Que podemos chingarnos un par Gatitos de lava Gatitos de lava A ver que gato Aaaaay, ¿qué pasa? Saques a la verga de aquí Ah, o sea LOL, ¿no te puedes chingar a eso? Uy, gatito de lava No manches No manches Permiso Ay, es que Puto pollo de mierda Pítese a la niña Pítese, ¿no? Pítese, ¿no? Ay, no manches, yo no tengo vida, wey LOL, ¿qué pedo? Tuve de pelayos, wey No sé por qué le he agarrado a ver si puedo apagar a los de rama o algo No sé por qué le he agarrado No sé por qué le he agarrado No sé por qué le he agarrado Vamos a ver Estaba mucho, ¿no? O sea, no me la rocelaba también, eh Si no puedo recolectar ¿Qué pedo? No sé por qué si me va a enviar a caudín A ver No sé por qué le he agarrado Escudo ¡Oh, mi madre! Está bien por qué pedo, wey ¡Oí! ¡Caca de lava! ¿Y qué comen los de lava? Espérame, ¿saben qué? Es que ya se me acabó el tiempo Ya me pasé delante No seas mamón, que no puedo regresar Ay, espérame tantito ¡Cómprate, padrino! ¡No mames, no puedo regresar! Tenemos un huevo con espadros Están muy malos, están muy extraños estos huevos Este huevo jetpack vale más daño ¡Venga, güey! Si, si puedo regresar ¡Pero es poco a poquito! Tengo caca de lava, qué loco, a ver Una vez que estamos aquí ¡Briar fin! ¡Briar fin! ¡Gallina Brial! ¡Pare sonistas! ¡Viente exclusiva! ¡Pare sonido! ¡Vamos a hacer el camino que abriendo hasta las rachas! Se introducen pánica ¡Fatal! ¡Unito porque ¡Vamos a quitarlo, de slime! no entiendo dice hay que ya logramos salir este bueno lo que necesitamos ahora es no morir verdad para el agua y necesitamos recolectar los slimes rosas para experimentar a ver compases imagínense la caca dorada da un chingo de dinero ahora esta la pregunta verdad vendo la caca que me da un chingo de barro como patrullos o 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